¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A lo mejor ese muchacho aborto fue el que disparó el arma. Pero alguien se lo tuvo que haber pedido. ¿Quién te pidió que le dispararas al candidato? ¡Actuarte solo! Vamos a suponer que aborto es el único culpable. El tipo ese que yo agarré algo tiene que ver. ¿Este sí que se le parece? ¿Esto? Ese puede ser el segundo tirador. Al rato se quiebran a Rubio y aborto se lo llevan. También este caso te lo puedo quitar. Ya no fienta más información. No voy a dejar que nos saquen de esta investigación. ¡Debenían intentar por una vez en la vida! ¡Hacer lo correcto! Pruebas, testigos... No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nosotros que nos pueda presentar. Si vemos esto... Por lo menos tema es el largo del Hotheel Señor. Gracias.